5 tips para cerrar con éxito tu venta solar. Número 1. Destaca lo que le interesa a tus clientes. Si quieres captar a los posibles clientes, entonces tu propuesta debe centrarse en la información más importante para ellos. Número 2. Date a notar. Una gran propuesta es visualmente atractiva e interesante. Esto hace que las personas te recuerden y quieran hacer la compra contigo. Número 3. Diferencia a tu empresa. Lo que define el valor de tu empresa debe estar mostrado al cliente de una manera clara. Ejemplo, las garantías o el servicio al cliente. Número 4. Adáptate a las necesidades del cliente. Las buenas propuestas deben darle la flexibilidad necesaria para darle el sí a tu venta. Y número 5. Demuestra tu profesionalismo. Al incluir testimonio de clientes anteriores, les demostrarás tu calidad y profesionalismo. Mi nombre es Edgardo González. Que Dios me los bendiga y te espero en la cima.